Aquí está el hombre que tendrá como tareas salir a dar la cara por el linaje. Acabo de hablar de un teléfono con el cabecera de la mesa, el campeón indiscutible. Y Riddle no simplemente te avergonzó. Cuando alguien te avergüenza a ti, esa persona está avergonzando a toda tu familia. Tu linaje. Si alguien te avergüenza a ti, ellos avergüenzan a los usos. Cuando alguien te avergüenza a ti, ellos avergüenzan a AFA. Cuando te avergüenzan a ti, avergüenzan a Zika. Es una desgracia para la memoria de Yokozuna. Vamos, yo veo a Umaga dando vueltas en su tumba por esto. Y no puedo imaginarme lo que está pasando por la mente de Rikishi en este momento. Ando avergonzado al jefe tribal Roman Reigns. Ando avergonzado al jefe tribal. Este video es patrocinado por Simple Balance, demuestra tu apoyo viendo este video hasta el final y dando un me gusta.